Porque exactamente me he enseñado a Shema, no me mates porque te pego, te estoy vigilando Dime, estamos con Snorkel, di hola, tío, si quieres Dime, bueno, vamos a empezar a ver un duelo uno contra uno, ¿vale? He a tu sitio, que no eres tu duelo todavía, no te estoy disparando ni nada Me cago en ti, tú, trate ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Por eso! Se me ha ido